Cuento con el afecto y el acompañamiento incondicional de mi familia, de mis hijos, de mi madre, de mi hermana, de Clara. Con la militancia y el apoyo político del Frente Progresista Cívico y Social y con el respeto de los legisladores y dirigentes de todos los partidos. Cuenten ustedes conmigo. Desde hoy y hasta el 11 de diciembre de 2019, mi vida, lo mejor de mí, está a disposición de todos los santafesinos. Muchas gracias. Pero también se cumplen hoy 141 días de gestión, días que han sido intensos, donde no ha habido vacaciones ni feriados y donde hemos puesto al servicio de la gestión y de la provincia de Santa Fe todo nuestro esfuerzo, compromiso, dedicación para lograr que el tiempo nos rinda al máximo posible. Sobre todo después de haber recorrido de punta a punta una y otra vez todo el territorio provincial, visitado más de una vez casi todas las ciudades y muchísimos pueblos y comunas muy pequeños. Además de llevar adelante una política activa para apoyar la economía, la generación de empleo y defender el trabajo, además de garantizar servicios sociales universales de alta calidad, como la salud, la educación, la cultura y el deporte, hemos puesto en marcha una política social de acción directa, justicia social, dignidad, proximidad, sensibilidad, reconocimiento del otro como un sujeto de derechos y como un igual. Todo lo que le propusimos a los santafesinos desde este mismo lugar, el 11 de diciembre de 2015, se ha cumplido. Las obras públicas que desarrollamos son para mejorar la vida de la gente, para brindar salud, educación, cultura, justicia y seguridad en entornos de calidad. Demostramos que las grandes obras se terminan, que los hospitales no eran maquetas, que las promesas se cumplen. Eso para mí representa un honor, una distinción, un reconocimiento también, pero fundamentalmente un compromiso, que es el de trabajar en conjunto, más allá de las diferencias políticas que son propias de este ámbito, en proyectos comunes para construir una mejor provincia de Santa Fe. Agradecerle a todos los integrantes de esta Cámara, a todas las diputadas y diputados de los distintos bloques, este apoyo unánime para la Presidencia. Tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y fundamentalmente de poder mirar a la cara a los santafesinos que nos eligieron a cada uno de nosotros para decirles que hemos cumplido con el mandato, que hemos podido llevar adelante aquello con lo que nos habíamos comprometido. Gracias.